Y bueno, una noticia que ha conmovido, ha conmocionado a la sociedad de toda la región sur, es este hecho, el hallazgo del cuerpo sin vida del menor que apenas ayer todavía se estaba difundiendo su imagen para apoyar en su búsqueda. Se trata del niño Ricardo Martínez, de seis años de edad. Fue localizado, fíjese, desde la noche de lunes en la comunidad de Palo Grande. El día de ayer este hecho se supo, pero las autoridades posteriormente difundieron que el niño había sido localizado desde la noche anterior, desde la noche de lunes. En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Región Sur Poniente confirmó el hallazgo del menor. Señaló que el 17 de enero de este año, la madre del menor, Mirna Rocío, de 32 años, acudió a la Fiscalía Especializada para denunciar la desaparición de su hijo de seis años de edad, ocurrida el domingo 16. De acuerdo con lo declarado por la mujer, a las 10 de la mañana de ese día, su padre, quien tiene discapacidad, le llamó, le dijo que no encontraba a su nieto, que no había llegado. Entonces comenzaron la búsqueda sin éxito el domingo, el lunes presentaron la denuncia, las autoridades investigaron, iniciaron la investigación, emitieron la alerta Amber y la noche de ese mismo lunes, encontraron al cuerpo sin vida de este menor sobre un camino de terracería a Palo Grande, poblado de Moyotepec, en el municipio de Ayala. Hasta la tarde de ayer, hasta la tarde de ayer fue entregado el cuerpo del menor a sus familiares. Hay conmoción, hay luto, hay preocupación, hay indignación en toda la gente de esta colonia Tlayegualco. Imágenes justamente del lugar donde vivía este pequeño con su mamá y su hermano. Y pues se desconocen detalles del sepelio hasta este momento. Le digo apenas se entregaron el cuerpo. Vamos a esperar qué es lo que va a pasar, pero paralelamente la gente está muy enojada, está indignada, molesta por este hecho muy lamentable en donde este menor aparece muerto. Se han generado muchas versiones de la manera en que se le encontró. Nosotros preferimos esperar hasta que la fiscalía dé detalle de esta situación. ¿Quién pudo haber cometido este crimen? Es un clamor generalizado que haya justicia, que la fiscalía haga su trabajo, que dé con los responsables de este crimen. Y justamente, justamente, de manera espontánea prácticamente, los ciudadanos, los vecinos, los familiares, ayer mismo se enteraron que había una reunión de diputados en la presidencia y hasta allá fueron a protestar, a exigir que haya una investigación.